1 un gran satarcio de gente con la lilanca que trajo ayer con tier ahi anda con la joder, mira con la satica, con la satica salio y anda con la lilanca que trajo ayer con barba mira aqui la trae a mi, mira 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 ahi la trae el joder, mira la lilanca mira la lilanca, mira va a poner la sata aqui a serio la lilanca que era la hidroel ahi 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 ahi